Yo recuerdo mi adolescencia en Tijuana y recuerdo una nueva pertenencia. Para mí siempre era como estar en un tránsito, era como una ciudad en la que estás de paso. Y todo el tiempo sentí, en cualquier momento nos vamos. Sabía que estábamos aquí, pero tenía la sensación de que era algo efímero.